Advertencia, la siguiente es una opinión subjetiva y legítima, si estamos en desacuerdo no te preocupes, significa que ambos tenemos un criterio y que pensamos distinto, lo que es una característica humana primordial, disfruten el siguiente video. A solo dos meses de 2020, las películas que he podido ver en la gran pantalla realmente no han sido las mejores, Ángeles de Charlie, Cindy la Regia y Aves de Presa son un ejemplo claro de que por más que intente disfrutar de una película o buscarle lo positivo, terminas encontrando escenas de Theux Ex Machina, conveniencias que te hacen duda de la estabilidad neuronal de los escritores y que te hacen desear que todo acabe lo más rápido posible, y en serio duele, porque pagas supuestamente por un producto que sea de calidad o que al menos te entretenga, y te encuentras con una película sosa llena de clichés y que carece de originalidad y que desperdicia todo el potencial que tenía, y ese es el caso de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn, cuyo título tiene más ingenio que toda su trama, pero aviso de una vez que habrá spoilers, así que si no la han visto, no sigan viendo este video. No es sorpresa para nadie, en 2020 que cientos de películas usen tramas o características de cintas anteriores y que esta práctica haga que tengamos cierta familiarización con situaciones que se convierten en clichés de algunos géneros, como el hombre que busca venganza por su familia, o los mejores amigos que siempre estuvieron enamorados, pero jamás se han dicho nada. Como pasa con Quentin Tarantino, que es bien sabido le encanta referenciar a las películas que lo hicieron amar al cine, no es el hecho de que lo repliques, la clave está en cómo lo haces, dos cineastas pueden dirigir el mismo guión, pero ambos le darán su estilo, lo que es nefasto y hasta cierto punto sinvergüenza, es que una película solo esté imitando el estilo y ha impuesto de otras cintas, pero que no tenga nada propio, lo que es el caso de esta película, y les diré por qué, el filme inicia con una narración en voz en off de Harley Quinn al purísimo estilo de Deadpool rompiendo la cuarta pared, película que en su momento fue un boom en el subgénero de superhéroes, por ser más explícita que lo acostumbrado, ahora bien la voz en off puede ayudarte mucho en un contexto narrativo para relatar una historia en la gran pantalla, lo vemos mucho en el cine de Scorsese, específicamente en películas como Goodfellas o The Irishman, muchas situaciones claves se explican con este recurso narrativo y visual, pero no están cada 3 minutos con una narración que intenta sobreexplicar las cosas y como espectador esto te hace sentir incómodo y estúpido, y no porque lo seas, quien haya escrito esta película cuyo nombre es Christina Hudson y trabajó en filmes como Bumblebee o Unforgettable, cree que la audiencia necesita que le escupan en la cara cada 5 minutos cuál es la trama de la película, en vez de evolucionar a sus personajes o contar historias que sean más interesantes, lo que vuelve a esta película muy frustrante y les explicaré el porqué, aparte de su nula originalidad el descaro llega a un nuevo nivel cuando se comienza a desarrollar la historia, que parece un remake femenino de Snatch, película del director británico Goy Richie, en hispanoamérica se tradujo como cerdos y diamantes, encontré bastantes similitudes tanto en la historia de mafia británica del director y hasta en el estilo visual, el filme trata de emular la edición de directores como Richie o inclusive Edgar Wright, pero falla terriblemente al querer adquirir una voz por sí misma, además de que se nota que el trabajo en postproducción fue un desastre, la película decide tomar un rumbo no lineal por la pobreza de su historia, pero se nota que fue una decisión de último minuto y lo peor es que en vez de centrarnos en todas las supuestas protagonistas y ver la historia desde su punto de vista, la mayoría del tiempo solo vemos a Harley Quinn y su personaje que nunca evoluciona, siempre tiene la misma actitud y es hasta cierto punto desesperante, por ejemplo la historia de Huntress que es contada en unos 5 minutos con una edición frenética, es mucho más interesante que la basofia que nos vende la película y eso me lleva al siguiente punto. Al ver esta película sentí que estaba viendo una secuela de Los Ángeles de Charlie de Elizabeth Banks y les diré el porqué, repite la misma estructura en cierta manera y transmite el mismo mensaje, el repudio hacia los hombres, y antes de pensar que soy exagerado, defenderé esta aseveración con un argumento que espero los haga ver el asunto desde un ángulo de reflexión diferente, supuestamente en Hollywood desde hace dos años, con el movimiento Me Too la agenda política ha estado más marcada que nunca, se ha cambiado en muchas ocasiones la calidad de una película por la inclusividad o la infame corrección política, lo que nos ha dado bodrios como las cazafantasmas, el reboot femenino de la gran estafa, hombres de negro internacional o la misándrica versión de Los Ángeles de Charlie, supuestamente se busca la igualdad de género, pero lo único que estas películas dicen en una simple frase es, las mujeres ahora son mejores que los hombres, y sé que lo hacen porque durante décadas la industria estuvo dominada por hombres y la representación femenina era escasa, o la misoginia era prominente al punto de solamente ser representadas como un objeto sexual, pero en este punto eso ha quedado muy en el pasado, y aun así siguen usando este argumento para justificar bodrios como lo es aves de presa, que se van a gloría de ser dirigida por una mujer, escrita por una mujer, y protagonizada en su mayoría por adivinaron, mujeres, y hasta allí todo bien, el problema comienza cuando siguen el mismo patrón con el mismo mensaje, pero a todo esto necesito explicar que es la misandría per se, cito a licenciado en psicología Sebastián Guirona, que explicó que así como la misoginia es el odio a la mujer, la misandría es odiar a los hombres y pensar que el género femenino podría prescindir de ellos, el término surge a partir de la lucha femenina por levantar el sometimiento histórico del hombre y reclamar un mejor lugar en la sociedad, con el objetivo de no ser considerada como un ser humano de segunda, a diferencia de la androfobia, en la misandría lo que predomina es el odio o la aversión al hombre, el considerar al hombre innecesario para vivir, representa un extremo en la línea de pensamiento y en la mirada feminista acerca de cómo se generó la sociedad y qué lugar ocupó en el pasado a la mujer, entendiendo que solamente el hombre es responsable único y exclusivo de la posición desfavorable que ocupó durante mucho tiempo. Esto en la película está muy marcado y les diré por qué, en una película que está dirigida, escrita y protagonizada por mujeres, ¿por qué no hacen del villano una mujer también? Eso tendría mucho más sentido y mostraría que no todas las mujeres son iguales, sino que pueden existir diversos conflictos de intereses, lo que en parte también haría más interesante el desarrollo de los personajes, pero no, hacen de un hombre un villano ridículamente misógino que hasta parece sacado de una caricatura, y cualquier ser con pene que aparece en el filme literalmente es un patán, ni siquiera un viejo hombre chino se salva de traicionar a Harley en cierta escena, lo que como hombre en serio no me molesta, porque el argumento favorito del feminismo, cuando no estás de acuerdo en algo con cualquiera de sus ideologías, es que tu masculinidad frágil no te deja ver más allá, y claro que no, solamente no me cuadra que te vendan esto como igualdad de género, cuando solo es un largo e insufrible video musical de 109 minutos cuyo mensaje es, el hombre es el enemigo, lo que me hizo pensar en varias escenas, ¿Black Mask solo tenía secuaces hombres y no se supone que también puede haber mujeres en su ejército? O también, ¿cómo pudo Harley Queen vencer a policías y mafiosos de casi 2 metros con una facilidad muy conveniente pero no pudo con una mujer policía en sus 50 años ya alcoholizada? De nuevo, el guión es súper conveniente, y me gusta poner de ejemplo una escena de One Super One A Time en el Hollywood de Quentin Tarantino, que usaré para ejemplificar esto de una manera muy simple. El personaje de Al Pacino, Marvin Schwartz, le dice a Rick Dalton que si la audiencia lo mira ser derrotado en los programas de televisión todas las semanas, en el subconsciente del público la figura del actor será un sinónimo de derrota, de que las nuevas caras de la industria literalmente le están pateando el trasero. Asimismo, con estas películas y su mensaje de claro desprecio hacia el varón, subconscientemente el mensaje de que ahora las mujeres son mejores que ellos, también puede quedarse en su audiencia, pero ese se supone que no es el punto, es como si la manera de resolver la desigualdad de género fuera solo poniendo las cosas al revés, pero si en realidad quieren ejemplos de cómo hacer un personaje femenino interesante, profundo, fuerte y con una verdadera evolución, tenemos a Furiosa de Mad Max Fury Road, interpretada por Charlize Theron, que es una representación excelente y que para nada se siente forzada, no se la pasa creyendo que todos los hombres deben morir, su amistad con Max de hecho es una de las mejores cosas de la película, y eso es lo que Hollywood al parecer aún no entiende, el talento no depende del género, etnia, creencia o postura política, se supone que quieren ser más diversos, pero sus intentos se sienten falsos, no son orgánicos y solo demuestran lo conveniente, hipócrita y vacío de esta industria. Lo más irónico de esto es que una de las mejores cosas de la película es el personaje de Ewan McGregor, y no es sorpresa para nadie, Ewan hizo que líneas de diálogo de las precuelas de Star Wars sonaran muy bien, pero de nuevo su potencial como actor se desperdicia totalmente al puro estilo Marvel, donde toman a un buen actor, pero con el guión terrible y genérico, nunca tiene profundidad o se vuelve relevante para el público, y lo más frustrante de todo es que lo matan de una manera realmente estúpida y conveniente para el guión, lo que me hizo quedarme con cara de, ¿Esa era la gran amenaza de la película? Asimismo, entre todo lo negativo, encontré algunas cosas positivas, la primera es que no hay tramas genéricas de salvar al mundo ni un rayo en el cielo, y algunas escenas de acción son muy parecidas a John Wick, en serio cuando vi como Harley golpeaba a los policías, dije, eso es de Chad Stahelsky, quien es el director de las tres películas protagonizadas por Keanu Reeves, y que fue director de la segunda unidad de esta cinta, pero en su mayoría las secuencias de acción aparte de esa y una que otra en la pelea final no son destacables, y en serio es decepcionante, podrían haber hecho algo como Atomic Blunt y mostrar la brutalidad debido a su clasificación, lo que me lleva al siguiente punto, la clasificación R o B15 en México está de más, no se siente nada orgánico, solo hace que recordemos más a Deadpool y que la película parezca más una copia mal hecha, que un producto legítimo, está mal aprovechada, se parece a lo que ocurrió con Hellboy de 2019, que solo metía sangre y groserías a por mayor, pero que hasta se sentía incómodo e inorgánico, lo mismo pasa con la película, solo está allí para ver a una niña de 12 años insultar a todo el mundo, y en algunas escenas al principio, si da risa, pero cuando repiten el mismo chiste a toda la película, solo te queda decir, por favor, paren, no quiero hablar del rendimiento en taquilla, pero solo diré que es el peor estreno de DC desde la interna verde, solo logró recaudar 33 millones en Estados Unidos en su primer fin de semana, pero esto me hace pensar que DC se sabotea a sí mismo, y después de que su último estreno haya sido una de las mejores películas de subgénero de la década pasada, nos trae esto. Que es solo un licuado del estilo visual de Goy Richie, Edgar Wright, los diálogos de películas de mafia ochenteras, la mala edición y las canciones que parece que el editor las puso porque calzaban bien, y el exceso de la voz en off hasta el cansancio, eso es Aves de Presa, que creo cambió su nombre por el fracaso en taquilla el primer fin de semana. Aves de Presa no es Aves de Presa, es Harley Quinn y 15 minutos del origen de un grupo de personajes secundarios mucho más interesantes, creo que el personaje de Huntress se merecía más atención, cualquiera que no fuera Harley Quinn no tiene un desarrollo ni motivaciones bien establecidas, solo hacen lo que hacen porque sí, la cinta está llena de Deux ex máquina y en muchos aspectos comete los mismos errores que Suicide Squad, aparte de que como ya dije da un mensaje de misandría que para nada es sutil, si quieren ver una buena película de mafia y comedia negra que realmente sea auténtica, les recomiendo este fin de semana ver la nueva cinta del director Goy Richie, Los Caballeros, con Matthew McConaughey y Charlie Hunan y Colin Farley, que se ve a leguas mucho mejor que esto, o si quieren ver una película que sí sabe cómo representar el feminismo, allí tenemos a Little Woman, pero que puedo decir, no quiero ser un machista, hetero, opresor neoliberal con pensamientos ni listas que apoya el capitalismo, espero que pronto los estudios dejen estas tendencias de hacer productos que parecen más una agenda política que películas, pero no se preocupen, siempre estaré aquí para decirles qué películas deben evitar, o si son masoquistas las pueden ver, en fin, cada quien tiene su punto de vista y su opinión, yo respeto eso, porque si tu mejor argumento para defender esta película es que tiene un 80% en Rotten Tomatoes, entonces es más que evidente tu falta de criterio y no hace falta decir nada más, como detalle curioso chicos y hablando de mejores cosas que esto, recién se estrenó el trailer de The French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson y vaya que se ve espectacular, tienen que verlo, y esperen pronto un video hablando de todo lo que sabemos hasta la fecha de la nueva cinta de nuestro director simétrico favorito, si les ha gustado este video dejen su like, compártanlo con algún amigo y no olviden que pueden suscribirse al canal, o no, les dejo mis redes por si quieren starkearme un rato, y me despido, mi nombre es Izvi Adoniram, nos vemos en un próximo video.